de la fiscalía en donde indagó sobre los vínculos del expresidente Juan Orlando Hernández con su hermano Tony Hernández y otros narcotraficantes. El juicio del expresidente Juan Orlando Hernández acusado de conspirar con el crimen organizado llegó a la etapa final el día 12 del juicio la fiscalía aperturó el espacio dando seguimiento al contra interrogatorio al imputado sigamos con casa presidencial apareces en estas dos fotos sí señor reconoces la habitación a la que los llevan sí tu hermano Tony se convirtió en miembro del congreso sí dice que lo remitió para que los procesaran cuando surgieron los rumores no sabías que los valles dijeron que tu hermano traficaba drogas con Alex Ardón no lo recuerdo fue en los medios no no lo recuerdo señor te han dicho que Tony socializaba con traficantes de drogas estaba en reuniones reuniones donde le pedían participar en el narcotráfico no no lo sabía lo buscaban no sé por qué le dije conseguite un buen abogado y ve a negociar con la DEA de eeuu lo cual hizo dijiste que le dijiste a Alex Ardón que no podía postularse para alcalde debido a los rumores de los medios le pidió a Tony que renunciara como miembro del congreso cuando buscó la reelección le dije que no podía hasta que eso se aclarara no dijiste es dimitir hay presunción de inocencia Tony Hernández fue arrestado en Miami en 2018 fue allí sin importar cuál sería el resultado después de su detención usted negó que fuera narco nunca supe que fuera recuerdas que Alex Ardón te dijo que te sobornó es un mentiroso profesional te enteraste cuando Fabio Lobo dijo que te sobornó objeción anulado escuché tres versiones es un mentiroso escuchaste a José Sánchez decir que Giovanni Fuentes Ramírez te dio un soborno eso fue un falso testimonio señor y Luis Pérez le oíste testificar sobre sobornarte son unos mentirosos eres el único que dice la verdad yo no recibí dinero de ellos no hay más preguntas puedo tomar un descanso breve receso señor Hernández hábleme sobre la ley de extradición después de que lo presioné las pandillas intentaron matarme conocía usted el pedido de extradición de mario cálix a través de los medios si recibió el señor Giovanni Fuentes en casa presidencial no y no lo conozco los bienes de Tony Hernández fueron demandados bajo su administración los que él poseía directamente si cuántas casas tenía usted al momento de su extradición sólo dos Tegucigalpa y gracias cometió usted los delitos de la acusación señor no nada más vamos a tomar un descanso estoy preparado para pronunciarme sobre el cargo de evitación consciente lo retiramos nos oponemos al seudónimo en la acusación del juicio anulado traigan al jurado algún caso de reputación no este es un informe para 11 noticias en la etapa de argumentos finales de la parte acusadora le expuso al jurado que el expresidente Juan Orlando Hernández fue un narcotraficante profesional y a gran escala y que utilizó la estructura del estado para hacer llegar droga a Estados Unidos día 12 del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández el reloj marcaba las 10 de la mañana con 54 minutos hora de Honduras el juez Kevin Castell autorizó iniciar la fase de argumentos finales cediendo de inmediato el control del escenario la fiscalía Juan Orlando Hernández es un narcotraficante a gran escala comenzó expresando la parte acusatoria argumentando que el ex gobernante había abusado de su poder y además burló la justicia norteamericana cuando en su momento según relatos de testigos Hernández manifestó que les metería droga por las narices a los gringos todas las acciones realizadas mediante sobornos dinero de la droga de algunos de los mayores narcotraficantes del mundo protestó contra ellos con el poder del estado y mientras tanto enviaban toneladas de cocaína a Estados Unidos por eso estamos aquí hoy indicó la fiscalía respecto a los narcotraficantes confesos la parte acusatoria mencionó que Hernández Alvarado dijo que nadie está por encima de la ley asegurando que los traficantes a los que enfrentó fueron los que amenazaron con exponerlo dando refugio a los traficantes que lo mantenían en el poder asimismo reiteraron que el ex jefe de estado utilizó a la policía y al ejército hondureño y sus armas además de camiones blindados que transportaron cocaína por honduras hicieron hincapié en la supuesta relación que tuvo Juan Orlando con el narcotraficante mexicano el Chapo Guzmán argumentando que el capo trasladó cocaína por el país bajo la protección de Jo así como también la supuesta donación de un millón de dólares de Guzmán para la campaña de Hernández Alvarado no le pedimos que apruebe lo que hicieron estos hombres pero estaban allí en el paraíso en casa presidencial Jo los llamó mentirosos profesionales eran narcotraficantes profesionales como el acusado la única diferencia es que Jo era un político declaró la fiscalía respecto a los vínculos con el traficante Giovanni Fuentes detallaron que tuvieron encuentros privados en más de una ocasión Fuentes Ramírez cometió asesinatos bajo la protección de Jo y cuestionaron que el ex mandatario no pudo explicar ni admitir la visita de Giovanni en casa presidencial durante el 2019 los Valle se pusieron demasiado ruidosos la defensa enfatizará en que Valle fue extraditado por Jo pero considere la línea de tiempo se asociaron con Jo y luego cambió en 2010 ya vieron esta foto Arnulfo Valle y Jo en el mundial Jo dijo que no se acordaba recalcó la parte acusatoria al mismo tiempo afirmaron que el imputado no extraditó a los Valle para luchar contra las drogas lo hizo para salvar su propio pellejo y enviar un mensaje la fiscalía culminó su participación mencionando que una conspiración es un acuerdo en cualquier forma no es necesario un contrato este es un informe para 11 noticias y la defensa por su parte dejó claro que durante el juicio no se presentó evidencia de audios ni vídeos sobre los presuntos vínculos del ex gobernante con el crimen organizado a las 2 y 11 de la tarde hora del estado en nueva york luego de un breve receso el abogado renato estabil del equipo de defensa tomó la palabra y comenzó a desvirtuar las declaraciones de la fiscalía su comparecencia comenzó cuestionando la carencia de vídeos y audios sobre los vínculos de su representante así como también un supuesto radar inexistente y fechas inconcretas estabil señaló que los relatos de ciertos testigos no concuerdan con acusaciones de la fiscalía tal es el caso de la visita del narcotraficante giovanni fuentes y los supuestos datos de su presencia en casa de gobierno sin embargo no hay rastro de la visita del exmandatario en graneros nacionales usaron a leo rivera para atenderle una trampa a fabio lobo la verdadera conspiración es entre estos narcotraficantes para capturar a joe estados unidos nunca pidió extraditar a estas personas porque las estaban utilizando expresó el abogado defensor estabil se refirió a las supuestas entregas voluntarias de los criminales a la dea mismos que fueron citados como testigos de la fiscalía el jurista aseguró que lo que hicieron fue porque sabían que el señor hernández venía hacia ellos respecto a las confesiones que realizaron los traficantes sobre los asesinatos en los que tuvieron participación la defensa preguntó cuántos asesinatos son demasiados 1 2 10 50 200 si el resultado no tiene impacto en su sentencia porque fueron sentenciados después el th de la cocaína obviamente es tommy hilfiger nadie pide cocaína a tony hernández aseguró estabil al mismo tiempo respondió a las acusaciones sobre los vínculos del exmandatario y el chapo guzmán y con sarcasmo afirmó que un traficante de ese rango no asumiría el riesgo de viajar y personalmente entregar una suma de dinero tan alta sólo te estoy pidiendo que uses tu inteligencia callejera de nueva york agregó la defensa destacó la relación de juan orlando y tony argumentando que el imputado instó a su hermano a enfrentar la justicia y aclarar los rumores a la vez señaló que la máxima autoridad de eeuu busca sentenciar a jo y criticó porque nunca antes un mandatario actuó en su contra solicitando también no responsabilizar a su cliente por los actos de tony estabil recalcó que nadie puede hablar de cómo votar en un veredicto o en una elección solicitando que su defendido sea declarado no culpable luego de un breve receso la fiscalía nuevamente se pronunció y en su refutación al cierre de los argumentos señaló que la lucha dejó contra la narcoactividad era un invento reiteraron que hernández no era duro con el crimen era duro con sus enemigos defendiendo también que el relato de fabio lobo fue real culpándolo una vez más de haber explotado el sistema político para el tráfico de drogas por lo que era hora de que se emitiera un veredicto de culpabilidad expresaron el juez castell concluyó la jornada y manifestó damas y caballeros del jurado han escuchado el caso se les dará una copia escrita de mis instrucciones legales este es un informe para 11 noticias a partir de hoy en manos del jurado está el futuro del expresidente juan orlando hernández concluidas las audiencias en el juicio en contra del expresidente juan orlando hernández en los 12 miembro del jurado recae el futuro del ex gobernante que podría condenarlo a vivir el resto de su vida en una cárcel de eeuu o regresar a honduras siendo inocente de los delitos de conspiración de tráfico de drogas y armas que se le imputaron en febrero del 2022 el acto de liberación es un acto privado en el caso de eeuu es a través de jurados en el caso nuestro lo hacen los jueces pero igualmente es privado y lo que se viene ahora es la definición de este juicio desde las 5 de la tarde hora de nueva york el jurado comenzó el denominado encierro en donde no podrán recibir ningún tipo de comunicación externa para deliberar el veredicto conforme a la carga probatoria que se presentó en casi tres semanas del juicio con ellos solamente permanece un alguacil el alguacil de la corte es única y sencillamente para poder auxiliar a los miembros del jurado en caso de que requieran algún tipo de documentación o información adicional a la que ya tiene cabe mencionar que el jurado no tiene un tiempo estipulado para determinar el fallo ya que todos sus miembros deben de estar de acuerdo en la culpabilidad o inocencia de hernández alvarado de lo contrario el juicio podría ser declarado nulo mano ya está de lo que es el jurado porque son ellos a quien tienen que convencer si uno o dos de ellos no están de acuerdo con y con una con cualquiera de las decisiones sea culpable o sea inocente el juicio se tendría que repetir mientras la familia hernández garcía mantiene la esperanza que juan orlando hernández volverá horas cruciales se aproximan para que se revele ante los hondureños y el mundo entero si un expresidente de la nación presuntamente utilizó su poder para vincularse al crimen organizado o sólo se trata de una venganza de los capos enjuiciados para 11 noticias carolina martínez y después de este último día de audiencias en la corte del distrito sur de nueva york el abogado raymond colon como parte de la defensa del expresidente rindió la siguiente declaración el proceso bueno ahora van a se va a terminar en las instrucciones al jurado y después le dan el caso y las pruebas al jurado para que empiecen a deliberar no yo creo que el la el alegato de clausura de el señor se vive fue este como una sinfonía perfecto y tremendo esfuerzo de parte de él pudimos por lo menos hacer el interrogatorio contra interrogatorios que él pudo integrar en el en el alegato se usaron muchas este declaraciones que tuve que destacarle a los los testigos principales lograron el objetivo abogado de desvanecer las acusaciones si yo creo que sí porque creo que no es obvio que no tenían pruebas contundentes esto es un ejercicio de interrogaciones falsas y gente motivado por su propio interés ¿no? no nos sentimos mejor este muy bien y con confianza y creo que van a salir los esfuerzos que para dónde va después de eso no sé honduras o quién sabe dónde iría bueno a mí me gusta hablar de lo que tiene está aquí de la familia y pero los todos los toda la familia está apoyando muy bien yo creo que declaró de una manera bien este comprensiva está relajado siempre ha mantenido ese carácter y esa disposición déjame decirte que como a las 10 a las 10 de la mañana esto podría tardar 24 horas 48 horas va a tomar dos días para decirte la verdad y no ya yo creo que para el viernes tendrán este un veredicto establecemos un contacto en directo hasta la ciudad de nueva york ahí se encuentra el periodista de 11 noticias héctor silva ávalos héctor en honduras estamos a la espera de conocer el veredicto de lo que pueda decidir el jurado ahora la pregunta es la siguiente el juez castell ha convocado mañana para las 10 de la mañana hora de nueva york 9 de la mañana hora de honduras a qué se debe esta convocatoria y si mañana cree usted se pueda dar el veredicto buenas noches sí efectivamente perdón hay una convocatoria mañana a las 10 de la mañana para que el juez castell termine de girar sus instrucciones al jurado y eso empezó hoy cuando terminaron los alegatos finales con la respuesta final de la fiscalía eso a las 4 25 de la tarde el juez y yo con el paso que faltaba que era extender sus instrucciones al jurado esto se trata de explicarles la ley que aplica en la deliberación y un poco las reglas de evidencia que se llaman no empezó hoy diciéndoles que era la evidencia la evidencia son las pruebas presentadas pruebas físicas fotografías bitácoras telefónicas documentación y por supuesto la prueba testimonial y diciéndoles que no es prueba no es los alegatos iniciales y finales de las partes no son pruebas las preguntas de los abogados no son pruebas son pruebas las respuestas de los testigos les explicó que las preguntas y los alegatos de los abogados sólo son guías de la de lo que los abogados quieren decir cómo interpretan ellos la evidencia y les recordó que al final del día la responsabilidad exclusiva es de ellos de los jurados y que ellos tienen toda la independencia para tomar una decisión no luego entró ya explicaciones especificaciones más técnicas sobre reglas de evidencia y lo que falta explicar un poco mañana son los cargos los tres cargos por los que está acusado el presidente el expresidente hernández que la conspiración para importar cocaínas el uso ilegal de armas de guerra y el uso ilegal de armas de guerra como una conspiración relativas al cargo primero que es importar cocaína no entonces les va a explicar un poco aunque eso ya empezaron a hacer las partes sobre todo la fiscalía cuáles son los requisitos que tiene que llenar la evidencia para que se cumpla o no esos cargos no eso todavía va a durar mañana para eso ha convocado a las partes al acusado obviamente y al jurado para terminar de explicarlo una vez eso termine eso el caso queda formalmente entregado por parte de la corte es decir del juez castel al jurado y es entonces hasta entonces cuando el jurado se retira a deliberar a un cuarto reservado especialmente en la corte y de ahí salen hasta obviamente tienen acceso a comidas etcétera no pero de ahí salen hasta que tengan un veredicto y ese veredicto tiene que ser repito por unanimidad ya sea de culpable o de no culpable si no hay una unanimidad se da lo que en inglés se llama el home jury o el jurado sin acuerdo no y en ese caso lo que tiene que ocurrir es que se repita el juicio cuánto va a durar esto el abogado colon decía dos días ese digamos que es una un periodo de tiempo que se está manejando bastante creo que la referencia es el juicio anterior a toni hernández que es un juicio similar aunque no de esta envergadura no pero que podría tardarse dos días alrededor de la corte se maneja incluso que podría haber un veredicto mañana mismo pero que podría ser hasta el viernes no eso es un poco en los periodos que se están manejando ahora pero el jurado entra a deliberar hasta mañana bueno ahí ahí héctor se habla mucho de que la sala de la corte está apartada hasta el día viernes es decir que no se va a poder ampliar el periodo de deliberaciones por parte de los miembros del jurado es esto así o realmente se pueden tomar el tiempo que necesiten no no se pueden tomar el tiempo que necesiten no hay ninguna disposición legal que que limite al jurado es probable que lo que esté reservado es la sala veintiséis b que es donde hemos estado estas de casi tres semanas no es en la corte es en la sala de la corte donde esté el juez el estrado de testigos los escritorios de las partes el espacio para el jurado y para el público es probable que esté reservada ya e incluso para el viernes para otro caso no pero ahí no es donde delibere el jurado el jurado se va a una a un salón especial que no es una sala de corte un salón especial diferente donde va el jurado y de eso es un edificio de veintisiete pisos no entonces no creo que haga falta un cuarto para que el jurado se reúna pero de nuevo la ley no le da al jurado ningún tipo de límite para tomar una decisión no lo único que la ley dice es que tiene que ser una decisión por unanimidad de culpabilidad o de no culpabilidad pero el hecho de que la esa sala de corte esté reservada no significa que haya un plazo héctor que se puede esperar para mañana en referencia a la prensa que tanto se le va a permitir para que no haya tanta especulación y que realmente se le dé el tiempo necesario al jurado para tomar la decisión la prensa tenemos acceso mañana a la exposición de reglas porque es es un caso abierto y esa es una sala abierta al público y a la prensa la sala 26b como cualquier sala de jurado la prensa podemos entrar ahí como hemos entrado todos estos días pero una vez el caso es entregado por el juez al jurado nadie nadie ni siquiera el juez ni siquiera las partes mucho menos el acusado mucho menos el público tienen acceso al jurado ahí es donde hay un un periodo que se llama de encierro donde la única persona que puede acceder al jurado es un oficial de la corte un clerk que se le llama en inglés para atender sus necesidades ya sea pues alimentación agua cualquier cosa que necesiten pero también el jurado le puede pedir a la corte representada en este caso no por el juez sino por un oficial de la corte cualquier tipo de documentación requiero la prueba tal número tal de la acusación la prueba número tal de la defensa requiero que el juez me aclare esta instrucción requiero esta transcripción todo eso lo pueden pedir no pero acceso a ellos se lo tiene un alguacil de la corte una vez se termina esa instrucción del jurado que es el último acto público de este juicio el público y la prensa salen salen del edificio salimos del edificio y lo que y claro ya nuestra obligación será estar pendientes cuando a nosotros nadie nos avisa que hay veredicto eso está se lo avisan a las partes obviamente el juez el jurado se lo avisa el alguacil el alguacil al juez el juez a las partes y ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes y cuando ya digan bueno se va a leer veredicto podemos volver a entrar a escuchar el veredicto porque también eso es público pero en ningún momento en ningún momento nadie tiene acceso a la deliberación del jurado ni siquiera a estar cerca donde ellos están qué interesante éctor escuchar cómo se aísla prácticamente a estos miembros del jurado para realizar esta deliberación y se hace como una concentración se les lleva incluso la comida nos dice sí 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 de hecho eso ha sido así en todos estos días no la corte les ha proveído alimentación durante los recesos de almuerzo y refrigerio no y eso tiene una razón andrea es en primer lugar porque el para garantizar la independencia del jurado no el contacto del jurado con las partes es en la sala de cortes en ningún otro lado incluso al principio de todo este proceso el juez le dijo a los jurados ustedes o sea nadie puede acercarse a ustedes ustedes incluso no no tienen que hablar de este caso entre ustedes hasta que deliberen y les advirtió y si ustedes se encuentran a un abogado de las partes a un fiscal a un defensor la instrucción que esos abogados tienen es ni siquiera saludarlos así que no se van a ofender si no lo saludan porque esa es la instrucción que tienen es un poco uno evitar contaminación de que pueden escuchar o que alguien les pueda dar alguna opinión sobre el imputado sobre honduras sobre cosas que han salido en la prensa o peor aún que una parte que quiera influirlo no que algún abogado les quiera decir algo etcétera no es para que no haya contaminación y en segundo lugar que es algo que ha reiterado el juez el valor y que lo reiteraron hoy los abogados de la defensa de la fiscalía que uno de los valores más importantes en la independencia es decir ellos toman esta decisión de forma independiente lo único es que tienen que ponerse de acuerdo entre ellos dos héctor ya para finalizar se ponen de acuerdo también como parte de la corte con el tema del hospedaje y que ellos no estén expuestos a toda esta información que surge alrededor de este personaje en este caso no porque todos los días los jurados van a sus casas estos jurados viven en nueva york o en nueva york con sus alrededores no en los suburbios y vienen a la corte por su cuenta todos los días y se van todos los días por su cuenta no y la instrucción que el juez les deja todos los días les ha dicho cada día después de las audiencias les ha dicho les ha repetido les recuerdo que no comenten esto ni entre ustedes ni con nadie de su familia les recuerdo que piensen cómo les gustaría que actuar un jurado si ustedes o alguno de sus seres queridos estuvieran en el estrado de la en el puesto del acusado no les gustaría que lo hicieran con la mayor independencia sin ninguna subjetividad y para eso es importante que no comenten el caso ni se expongan a influencias externas al caso pero ellos sí han estado regresando a sus casas todos los días no esta situación de encierro creo que es para casos mucho más donde hay amenazas más expresas por ejemplo en esta misma corte se han llevado casos de la mafia aquí en nueva york no de la mafia italiana y tal y eran esos casos en los que se encerraba el jurado porque claro la influencia es de aquí de nueva york son que es crímenes organizados de aquí de nueva york es una influencia este eran casos están en los medios de nueva york todos los días en la prensa local el caso con orlando hernández apenas y ha tenido repercusión y en aquel caso por ejemplo los de la mafia de que nueva york también había amenazas reales y los encerraban en hoteles con vigilancia policial y todo esto no no continuamos con más informaciones relacionadas al juicio del expresidente hernández y de acuerdo a abogados hondureños las contradicciones del exmandatario hondureño podrían traerle graves consecuencias de acuerdo al análisis de abogados penalistas la última carta que se jugó el expresidente juan orlando hernández en ser testigo de su propio juicio terminó siendo contraproducente porque aunque intentó rebatir el contra interrogatorio de la fiscalía sus contradicciones fueron inevitables por ende el ente acusador dejó al descubierto que el alto mando de honduras entre 2014 y 2022 mintió estando bajo juramento lo que es considerado como un delito grave en eeuu que se le considera como perjurio será el propio jurado que establezca sobre la existencia o no de una mentira podemos decir que hemos encontrado varias circunstancias en las cuales el señor juan orlando hernández ya ha flaqueado bajo su misma declaración testifical de acuerdo a testigos que estuvieron presentes en la sala 26 b de la corte del distrito sur de nueva york hernández alvarado se mostró nervioso cuando la fiscalía le mostró fotografías y registro de visitas supuestamente con los narcotraficantes confesos y sólo respondía que no estaba seguro de la evidencia según la ley de los estados unidos el delito de perjurio tiene que ser perseguido por la fiscalía si la fiscalía no lo solicita pues el jurado se va a limitar a advertir o a proferir su fallo en cuanto a los tres delitos que han venido lo que lo han venido acusando según los conocedores de las leyes el ex gobernante ha creado una contradicción marcada en sus declaraciones y si la justicia norteamericana demuestra que hubo aseveraciones falsas lo podrían condenar a cumplir una sentencia de hasta cinco años en prisión cuando se le turna a la fiscalía el contra interrogatorio ahí es donde la mula votó a genaro ellos empezaron a acorralarlo a mencionarle fechas a mencionarle fotografía para 11 noticias carolina martínez y un duro panorama le espera al ex jefe de gobierno juan orlando hernández de ser declarado culpable como lo pide la fiscalía la fiscalía ha solicitado que se declare culpable al ex presidente juan orlando hernández ante este escenario las leyes estadounidenses establecen que ser condenado por el delito de conspiración para importar cocaína a eeuu la pena mínima sería de 10 años y la máxima de cadena perpetua yo creo que como siempre ha dicho y no ha cambiado mi opinión que lo van a dar culpable y si no hayan culpable yo creo que el juez castro le va a dictar una cadena perpetua en cuanto al cargo número 2 usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína y poseer este armamento para promover la conspiración de importar cocaína según entendidos en la materia la condena mínima sería de 30 años y una máxima de cadena perpetua podría ser que lejos de que pueda alcanzar una simple pena una pena bastante fuerte en años de prisión puede haber una cadena perpetua o más para los expertos el cargo de conspiración para usar o portar armas de guerra durante la conspiración para importar cocaína es el más complicado porque sólo tiene una sentencia máxima que es cadena perpetua cuál va a ser el veredicto si el jurado hace un veredicto muy rápido el expresidente va a salir condenado porque no hubo la carga suficiente probatoria para que él demostrara su inocencia para 11 noticias steven salgado hasta un recurso de apelación podría ser admisible a la defensa del ex matatario hondureño según abogados penalistas el juicio contra el expresidente juan orlando hernández llegó a su etapa final en la corte del distrito sur de nueva york y con esta interrogante si fue o no conspirador de narcotraficantes en honduras pese a la carga probatoria demoledora que ha presentado la fiscalía contra el ex mandatario abogados en materia penal aseguran que si existe inconformidad por parte de la defensa en determinado veredicto de ser meritorio aún podría interponer un recurso de apelación eeuu esa es la ventaja que es un país donde se respeta la ley y donde existe el debido proceso entonces claro que si él tiene derecho a apelar lógicamente la carga probatoria que ha presentado la fiscalía ha sido demoledora el recurso expedito de apelación verdad y del cual han hecho uso los demás personas que han sido condenadas verdad va a tener esa oportunidad de poder atacar la sentencia condenatoria que sea contra él exponiendo los argumentos debatidos en el juicio otra oportunidad que podría presentársele a la defensa sería un posible desacuerdo en la resolución entre el jurado y el juez kevin costell que si en ese mañana o cualquier día de estos el señor presidente el expresidente juan orlando de nantes se mire inocente lo el jurado lo mira que es inocente ahí mismo recobre la libertad no es necesita más ahí mismo sale con su corbata y su saco para la para su casa a criterio de otros expertos fue un error que el acusado declarar en el estrado ya que consideran que sus argumentos fueron débiles y poco convincentes lo que causaría una sentencia firme sin opciones penales puede ya por doctrina penal no podría llevar a declarar al amigo íntimo y al enemigo manifiesto que ellos lo hicieron en este caso también creo que juan orlando no debió subir al estrado bueno como se llama presentar al imputado llevarlo al estrado a que declare porque hay muchas inconsistencias en este tema y al final lo termina venciendo la fiscalía para 11 noticias chirley martínez juicio del ex presidente juan orlando hernández ha evidenciado que el narcotráfico se ha coludido con los partidos políticos en los últimos años si es cierto aún no se le ha declarado culpable o inocente al expresidente juan orlando hernández sin embargo este juicio que enfrenta en los eeuu ha evidenciado que la clase política infinidad de veces ha obtenido fondos para sus campañas del narcotráfico desafortunadamente es una estructura criminal que ha llegado a cortar las instituciones del estado que ha venido a debilitar la institucionalidad y es por eso que es importante que su combate sea frontal en desmontar estas estructuras desde el partido nacional aceptan que en años anteriores no existía mecanismo alguno para investigar o detectar la procedencia de los fondos políticos todas las elecciones en el pasado no existían controles del financiamiento de las campañas políticas no había rendición de cuentas de que es lo que se gastaba no existían techos de financiamiento ni techos de gasto ni para alcaldes ni diputados y presidentes y eso sí ocasionaba de que algunas campañas se pudiera ver respaldadas o apoyadas por algunos grupos con fachadas del sector privado mientras tanto desde libre consideran que jo se ha mostrado cínico al negar sus nexos con el narcotráfico cuando todo honduras sabe cómo ha funcionado ese partido ligado al crimen organizado el cinismo el descaro en su máxima expresión si niega a la familia que más no podemos esperar de que niegue su involucramiento su participación a nivel de autor en muchos de no solamente los ilícitos que se le están imputando en eeuu en muchos otros temas sin importar la resolución del jurado en el juicio del exmandatario hondureños esperan que esto sirva de reflexión para la clase política en el país para 11 noticias fernando arteaga según analistas es evidente la profunda crisis política a lo interno del partido nacional a criterio de expertos la crisis que se vive en el partido nacional a lo interno de su bancada no es inexistente como lo quieren hacer ver sus líderes ya que hay grandes diferencias provocadas por aspiraciones políticas que detonaron la semana anterior y van a seguir pasando factura hay nuevos liderazgos que están emergiendo y desde mi punto de vista esto va a generar mayor crisis dentro de ese partido político verdad las ambiciones y por otro lado las contradicciones los conflictos que pueden estarse dando al interior verdad van a deteriorar realmente esta institución política desde la dirigencia nacionalista consideran que estos conflictos evidenciados dañan al partido de manera profunda yo siento que esta línea que están llevando es un gran error si no hay una organización entre todos para poder volver a ganar el proceso electoral si no estaba muy de acuerdo entonces para qué fueron y votar quiere decir que el chorico sentidor tienen la misma culpa mientras tanto desde la bancada siguen queriendo hacer ver que se encuentran unidos y que las decisiones que están tomando son las correctas yo creo que si se va por un buen camino de construir esos acuerdos y esos diálogos y que se respete el tema de poder alcanzar los 86 votos que al final de cuentas es lo que importa en todo este tema y respetar la constitución de la república otros diputados nacionalistas extracámara aseguran que la crisis en esa bancada sigue a flor de piel aunque tienen prohibido revelarlo en público para 11 noticias fernando artiaga en temas económicos honduras prepara un evento mundial del café honduras le apuesta a convertirse en uno de los principales productores y exportadores de cafés en el mundo y para se organiza un evento que busca reunir a productores y compradores del mundial vamos a promover nuestro café a nivel mundial creo que las alianzas estratégicas son muy importantes para que nuestra información de dónde produce el café qué calidad de café estamos produciendo es muy importante el gobierno de los estados unidos de norteamérica es el primero en decir presente para apoyar al país en esta nueva aventura y ahí es renovar o hacer una marca que representa todo el café de honduras pero no sólo el café de honduras que representa a toda la gente de que la gente de honduras y representa la cultura de honduras esta marca según los representantes de los productores nacionales también se busca recuperar esa quinta posición en el mundo en exportación de este grano pero hemos perdido dos escalones a nivel mundial estamos ya después de etiopía e indonesia porque hemos perdido o cerca de 3 millones en 45 años de producción la industrialización del café es otra de las apuestas en este nuevo proyecto según las representantes de la cooperación internacional para 11 noticias víctor valladares siempre en temas económicos víctor valladares nos informa que cerca del 40 por ciento de la niegan a pagar el ajuste salario mío esto dado y la la denuncia es hecha por la misma clase obrera veamos cerca de un 40 por ciento de las empresas incumplen con el pago del salario mínimo a sus trabajadores una situación que se ha vuelto repetitiva en los últimos años reclama desde las centrales obreras del país y que además agrava la situación económica en sus hogares porque por eso se eleva los niveles de pobreza por el incumplimiento de los derechos de los trabajadores en otros países esto es lo más que se protege porque es la capa social más desprotegidas son los trabajadores esta situación se da con mayor frecuencia en las empresas informales responden en la dirigencia del consejo hondureño de la empresa privada este año el 72 por ciento son cifras que no las inventa el sector privado están en el informe de la secretaría de trabajo el 72 por ciento de las empresas no formales no pagan el salario mínimo sin embargo desde el cohe también llaman a sus afiliados a cumplir con lo establecido en el acuerdo firmado para que se haga efectivo este ajuste al salario mínimo en las fechas ya acordadas nosotros hemos dicho muy enfáticamente el que no cumpla con el tema de los sueldos y salarios mínimos acordados debería ser sancionado pero también se tiene que revisar vuelvo y repito qué condiciones tienen estas empresas principalmente las micro y pequeñas empresas los representantes de los trabajadores además han llamado la atención de las autoridades de la secretaría de trabajo para que se tome en serio esta problemática para 11 noticias víctor valladares vamos al norte del país en términos de violencia machetazos han asesinado a una pareja en choloma cortés en el municipio de choloma cortés una pareja de ancianos fue sádicamente asesinada por un supuesto vecino que bajo los efectos de las drogas habría atacado con un machete a los longevos hasta quitarles la vida dejando sus cuerpos frente a la acera de sus casas y escapando de la escena del crimen ese muchacho él siempre se drogaba cuando andaba a parte del alcohol y droga pues porque no es el primero ya matado que en ese medio que venía llegando y se estaba matando a la a ella no sé a quién sería primero a ella o a él pero que él se metió y tengo que lo mató por escrito mi primo era el luchador con lo que hacen con la gente ella era una señora bien pegada a sus nietos ayudaba a sus hijas y eran para que en una gran vecina nunca metió con nadie los familiares de las víctimas informaron que los ahora oxizos eran una pareja humilde que deja 14 hijos no obstante tras el hecho las autoridades policiales lograron capturar al supuesto asesino quien según datos preliminares seguía bajo los efectos de las drogas pista que habría influido para realizar el terrible suceso viene a trastornar vamos a decir o viene a generar un trastorno en la parte de la percepción de las situaciones entonces qué es lo que sucede si yo tengo cierta vulnerabilidad a nivel como individuo como persona soy agresivo y yo consumo ciertas sustancias o me puede aumentar el nivel de agresividad la persona que está en bajo consumo saca todo esa su furia toda esa situación analistas aseveran que la sociedad a lo largo de la historia se ha desarrollado mediante el quebrantamiento de normativas que incitan la violencia e inseguridad en el territorio nacional sociedad que ha perdido toda la carga de valores y estamos cayendo ante grandes elementos de amor realidad la moral se ha perdido la ética se ha perdido y todo esto afecta en las relaciones adecuadas en san pedro zula 11 noticias capturan y presentan ante la corte suprema de justicia a víctor vieira chirinos alias el monjarras él es solicitado en extradición por parte de los estados unidos en una zona boscosa de guayape o lancho y tras labores de búsqueda la mañana de este miércoles fue capturado víctor vieira chirinos alias mojarra quien es pedido en extradición por estados unidos la solicitud la realizó la corte del distrito norte de california por suponer lo responsable de tráfico de metanfetaminas heroína y cocaína ciudadano hondureño víctor manuel tierra chirinos solicitado por la honorable corte suprema de justicia con fines de extradición 2 la captura realizada por unidades especiales de la policía nacional obedece a un requerimiento judicial emitido en fecha 12 de enero del presente año por el juzgado de extradición de primera instancia a petición del gobierno de los estados unidos de américa vieira chirinos fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad a tebus y galpa y se convierte en el octavo capturado en lo que va del año que tiene requerimiento judicial con orden de extradición la dirección general de fuerzas especiales pues le ha tocado el trabajo de hacer capturas de miembros de estructuras criminales de miembros de de personas de extradición y otras verdad de impacto tras esto fue llevado a la corte suprema su primera audiencia de extradición y se le dictó prisión preventiva en la cárcel de támara a la espera de su próxima cita con la justicia en abril la medida impuesta que ha sido en este caso una medida de arresto provisional esta medida la estará cumpliendo en el instituto nacional penitenciario de támara hasta que se desarrolle la segunda audiencia de extradición que sería para el próximo 15 de abril para 11 noticias steven salgado en la ciudad de san pedro zula han decomisado amaras y pandillas un potente arsenal que podría ser utilizado para cometer crímenes durante la semana mayor tras intensos operativos ejecutados por las autoridades de seguridad en la ciudad de san pedro zula se logró decomisar un importante arsenal de armas que tenían como objetivo ser ejecutadas en una peligrosa operación en la temporada de semana santa según investigaciones de la dipanco y demás entes policiales se pudo anticipar a una acción delictiva que estos iban a realizar antes de semana santa que posiblemente tenga secuelas e identificar a otros grupos delictivos también en guatemala y méxico que están interesados en esto y sabemos que hay un grupo delictivo internacionales están proveyendo a grupos delictivos que operan aquí en honduras entre las armas decomisadas se encontraron 15 fusiles de asalto ar 15 tres armas cortas y una gran cantidad de proyectiles de uso tanto prohibido como permitido además se incautaron diversos elementos relacionados con prendas militares de uso exclusivo de las fuerzas armadas de honduras la magnitud del armamento ha causado cuestionamiento sobre la manera descomunal de cómo fueron ingresadas grande eso no lo puede meter usted en una maleta por los aeropuertos o por el puerto hay rayos gamma y rayos x eso tiene que entrar o en vehículos por algún punto fronterizo confabulado o algún descuido de las autoridades expertos en seguridad afirman que la fragilidad de las instituciones encargadas de velar por la protección del ingreso y salida del país seguirá incrementando los daños en honduras ya que las manzanas pudridas siguen liberando los puntos vitales del país no sólo de la empresa por donde pasaron sino de una serie de instituciones que tienen conocimiento de qué es lo que se va a importar o exportar y qué destino lleva todo lo que se importa o todo lo que se exporta consecuentemente voy a seguir insistiendo en la fragilidad sistema del sistema institucional en san pedro suya 11 noticias la dirección policial de investigaciones captura un hombre y a su esposa en tegusigalpa por supuestamente violar a su hijastra de 10 años según el informe policial esta era una situación reiterativa hacia la menor y que su madre fungía como cómplice en el barrio los dolores de la ciudad capital asimismo pues se ha logrado estas personas una fémina de 23 años de edad quien es la madre de la menor la menor que sufrió por esta agresión sexual asimismo se le dio detención a la pareja a esta persona de 34 años de edad quien es originario y residente en la colonia villanueva de aquí de tegusigalpa asimismo pues esta persona después de haber realizado esa detención fueron remitidos a la fiscalía de turno para realizar el trámite legal correspondiente el alcalde del distrito central y un fotógrafo resultaron con lesiones después de la detonación de un explosivo durante la construcción de una represa aquí en la capital del país que procedan con la detonación para poder avanzar con la construcción de esta represa san jose así que están autorizados para proceder con la detonación y la voladura de este proceso este es el lamentable incidente que le causó golpes de consideración al alcalde capitalismo jorge aldana y el fotógrafo alex pérez quien labora para un rotativo capitalino el incidente se generó tras la detonación de tierra que daba pase para la construcción de las cortinas de la represa san jose que abastecerá de agua potable a por lo menos 350 mil personas en el sector oriente de la capital la condición del alcalde es estable está siendo atendido oportunamente si es importante que cuando se dan este tipo de lesiones deben esperar observar observar cuál es el comportamiento que esta roca que golpeó la integridad del alcalde no haya lesionado cualquier otro órgano luego de los hechos ambos fueron trasladados a centros asistenciales para su atención médica el edil se encuentra fuera de peligro mientras que pérez fue intervenido quirúrgicamente por una fractura en uno de sus brazos el procedimiento como les dije fue correcto los protocolos se cumplieron desafortunadamente hay cosas que se salen del 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 control de quienes en alguna medida manejan esta situación este proyecto está avanzado en un 60 por ciento con los trabajos que se realizaban este día se dio paso a la siguiente etapa con lo que se pretende que el mismo esté concluido en los próximos seis meses dice la cálix 11 noticias vamos a contar más información héctor manuel celaya castro a través de su red social de x ha posteado lo siguiente en referencia al corredor interoceánico la más reciente experiencia en construcción de corredores interoceánicos dice héctor y ferrocarriles en nuestra región la tienen nuestros hermanos mexicanos hoy en reuniones con la canciller alicia bárcena y el subsecretario de transporte rogelio jiménez pons repasamos varios temas en agenda de la presidenta xiomara castro en especial el tren maya y el ferrocarril interoceánico continúa este hilo de tweets y aquí se postea también las fotografías de las reuniones con estos funcionarios mexicanos quienes ya tienen experiencia con la construcción de este tipo de obras temas sanitarios y es que el dengue grave le ha cobrado la vida a dos menores de edad en el materno infantil de tegucigalpa autoridades del materno infantil enciende las alarmas nuevamente tras registrarse dos nuevos fallecimientos de menores de edad por dengue grave que serían los primeros de desde 2024 sin embargo aún se encuentran bajo investigación por el desarrollo de los síntomas que presentaron de dos pacientes que ingresaron al hospital escuela por síntomas de dengue y estuvieron hospitalizados varios días y posteriormente fallecieron en lo que va de este año más de 300 infantes han sido hospitalizados por esta patología sin embargo señalan que las acciones preventivas deben ser permanentes asimismo sólo en el distrito central reporta más de 1.500 casos registrando un repunte del 80 por ciento mientras tengamos los criaderos en nuestras casas imposible que vayamos a eliminar la enfermedad si se ponen en peligro mucho los niños los más vulnerables recordemos que muchos de ellos pues tienen débil su sistema inmunológico el dengue está asociado a las condiciones de vida de las personas exhortan que los padres de familia deben prestar atención a los síntomas que presenten sus hijos principalmente en las fiebres que son el factor fundamental para que se agrave la situación y tomar las medidas de limpieza en sus hogares que de cada 100 hogares visitados 50 hogares tienen problemas con sus aguas almacenadas y esto definitivamente complica el control de este brote para 11 noticias valeria rojas bien llegamos al final de 11 noticias emisión estelar nos hemos pasado un minuto ya del tiempo del gallo si así parece pero se enojan los compañeros va hoy pero ya bueno así es la situación mañana los invitamos a que estar pendientes de la programación de canal 11 y de televisión estaremos interrumpiendo ante cualquier información que se dé en la corte del distrito sur de nueva york si ya se da un veredicto o no acerca de el juicio en contra del expresidente hernández se encuentra el jurado en etapa de deliberaciones y nosotros al pendiente de lo que pueda suceder en torno al futuro del expresidente juan orlando hernández los dejamos con el gallo de los deportes esta noche de miércoles y